Bienvenidos, genios del fútbol mundial, tenemos hoy un set increíble, esto creo que va a entrar Winner's quarter o Winner's quarter? Esto es Winner's quarter, porque es menos de 5. Ok, tenemos a Mini Chiri que viene de obstetear a Brain contra el Daktar. El Daktar que viene de operar ayer, le contó. De bana. Nada, no, mira, no me contó. Es un chiste. Es un chiste, pero opera todos los días. Mira, aquí está haciendo una pequeña operación. Ahí está tu operación. Ajá, de lo que me he dado cuenta, Mini Chiri no se sabe el DI. El DI se debe hacer hacia adentro y hacia abajo. Uy, le cortó ahí el limit. Ah, y lo hizo bien. Le quitaron el limit. Ya, también el doctor cuando se da cuenta del DI que le estás haciendo, te cambió el combo. Uy, esa fue buena. Vi un backwitting ahí. Sí, hubiera sido muy lógico. ¿Para el recovery? Sí, 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 sí. Ok, el Mini Chiri se lo sabe. Sabe que después de 6 piezas de mierda viene el backwitting. Pero el backwitting no es castigable con okumash. No, no. Creo que no rompí, sí, creo. Con okumash de cloud a lo mejor. Ok, bueno, eso es como medio... ¡Upa! Si lo hubiera hecho en el piso, hubiera aprovechado mejor, porque esta verga no tiene lag en el piso. Ah, yo también pensé que no se podría castigar con opción. Yo creo que lo hizo un poco tarde. O sea, el tema es que clouds, estas son como dos opciones, porque estás en desventaja y bueno, los drafts de cloud no es que hagan mucho. Ah, sí. Ok, empiezan los combos. Todo eso va entre 40%. Bonito. Bonito. Ok, ok, nice. ¿Por qué le hicimos a Battlefield? ¿Quién ganó a esperar? Ni idea. O sea, a Battlefield le beneficia muchísimo a Bayonetta. Y no está en paciado. ¡Upa! ¡Qué buena! ¡Guau! ¡Qué buena la idea! Reconociendo ahí que Minichiriki era el centro de escenario porque tiene que mantener su vida. O sea, yo siendo cloud me lo llevo o a final o a Pokémon, pero probablemente se lo ganean. Seguramente. ¡Oh! Este es un Smash con su hit post toda falta. Muy buen parry. Echamos Sitch. El detalle con los Cloud es que Cloud es un muy buen personaje. Pero los jugadores de Cloud son Minichiriki. Sí. Este Spooner me, lo que ustedes quieran. ¡Cevere! Muy buen Smash. Y como ocurre, si tú juegas Cloud y tú te encuentras con alguien que sabe jugar, te va a resetear neutral a la punta de parry. Sí. Pero contra alguien que no sabe jugar, sencillamente Cloud se va a ver como la vaina más rota. Entonces, ¿qué pasa? Si el Cloud sabe jugar, no va a tirar el vaquer en el mismo timing siempre. Claro. Va a esperarse un poquito, a lo mejor lo intercala con un vaqueripo Warré. O sea, sí. ¿Qué veres? Ok, en lo que volteé le quitaron la stock. Wow. Eso se podría haber castigado contra la chatac, independientemente de qué coño ha subido. Aquí está. Esto es daño. Uy, mala vida. Uy, aprovecho eso. Está muerto. No, la hizo bien mini chili, pero el doctor se acercó bastante y leyó bastante bien lo que quería hacer. Sí, es que ese es el detalle con bayoneta. Tienes que saber leer bien la DI. Uy, de vainita. Eso era... Type B en el E. La set down de chill. Buen juego mental ahí del doctor. Ok. Type B a... Lo peor es que... De las únicas debilidades palpables que tengo del doctor, no del jugador de bayoneta, del doctor, es que siempre se recupera con el Type B. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Es un movimiento que pega fuerte, se recupera el tender stage, ayuda con el vaquer. ¿Cuál detalle? No tiene prioridad. Claro. El Foward Air de Mario le gana. El Nerdelink le gana. Pero... Ya, pero la base es que él lo hace porque es rápido, ¿sabes? Sí, bueno, pero si te lo ves venir, o sea, obviamente se le va a complicar a Cloud porque, ajá, que pueda ser Cloud Edge Guard. Le hace tauna en la cara. Muy bien. Minichiri, sentiendo un poco Twitch, le ha roto la moral. ¿Aquí a quién no? Necesito captar el salto. ¿Esto era Dash Attack? Ok. Lo hizo tarde, pero bueno. Off Smash, ok. Minichiri te cree Mario. Muy bien, es un campeón, ¿eh? Maradilla, ahí por parte de Minichiri. Bueno. La primera partida es para ese MVP en este mejor de cinco. Para el Dash Attack. E igual, Minichiri se empezó a adaptar en lo último. Le hizo varios antiaéreos, ahí le leyó muy bien el Sai B a Air Dash. Y se recuperó bastante bien. El peo son los combos. Las conversiones. Cuando él se equivocó una vez, le saca 70, 60% o lo mata. Aparte que también lo deja en la posición muy incómoda y le puede seguir el combo. Y en desventaja a Minichiri es muy predecible. Entonces, le lee los héroes y le continúa el combo. Es que la última vez que yo jugué con Minichiri, usaba Jigglypuff. Es que él usa Jigglypuff, usa Cloud y usa Joker. No, imagínate que no. O sea, el tema con Jigglypuff es que yo digo, ok, me gusta el mental del personaje, todo lo que tú quieras, pero Jigglypuff Mario, es en serio. Claro, claro. O sea, me puedes matar de una interacción, todo lo que tú quieras. Pero, pero si no te sale, por lo menos te queda bien, manito. Es claro. Pero bueno, a ver, ahora... Ok, cometió el más grande error de su vida, lo llevó a Down and Sit. Sí, uno de los mejores stage de Bayonetta. Si me encuentro al Doctor, le voy a sacar a Terry, porque me tiene a reír. Yo le sacé Terry y... Él se sabe muy bien el macho, no te lo recomiendo. Ha jugado conmigo, ha jugado con Majin. Con DALT. Con DALT también. Las prácticas son P2W. Sí, literalmente. Ok, sí, bien. Ese salto que ha sido leído, pero... Mira, o sea, te voy a hablar claro. Bueno, el tema con las prácticas conmigo, es que primero las hacen a las 9 de la noche, para reviciados. Segundo, cuando tienen buena hora de práctica, las hacen en el culo del mundo. Bueno, para mí, porque yo soy de la urbina. Claro. Y a la gente que está en el chat, se los digo, no, la urbina no es parte de Petares, dejen esa mamada. ¿No es? No, no, no. ¡Dejen de puta! Ok, eso va a hacer bastante daño. Ok, mala D.I. Pero muy buen esquive. ¡Uepa! La plataforma lo salvó. Uy, eso fue... Uy, para el counter se hubiera cagado en su arma. Ok, creo que nos lo va a matar en mucho porcentaje. Tiene el limit, tiene que hacer algo. Le intento leer el rol. Uy, bueno, fue buena porque paseó correctamente. Eh, si lo hace mal, el power man no le pega. Puedo haber hecho escudo y ya. Sí. ¡Ah! ¡La verga no tiene lag! Porque muere. No, no, no. ¡Ey, la plataforma taxi! Muy bien. ¿Ajá? Ahora sí muere. Bueno, hizo mala D.I. Creo que puede vivir. ¿Cuántas que pasa? Ok. Dos rolls por parte de Minichiri. Uy, ese es A.I.B. Otro A.I.B. Esto va a hacer daño. Uy. Se está buscando los combos del Bayonetta. Míralo como... Muy bueno. ¡Guau! Bien hecho, ya era la tercera vez que hacía el mismo A.I.B. Porque no se va a caer, eso es lo que me genera intriga. ¡Está cagado! ¡Está cagado! Mira, yo puedo entender que las plataformas sean un obstáculo a veces. Pero, maripa, está agentado. Si hubiera hecho vaquer, lo mataba a los. Sí. La XDI del Doctor, que no es impecable, pero... ¡Ey, funciona! Mucho rage. ¡Ay, eso era, pues, más! ¡Míralo! ¡Ay! ¡Ay! ¡V*****, siempre hace eso. El vaquer mejor espaciado, también espaciado, que no pega. Ve, lo Graf de Cloud no hace nada. Bueno, se esperaba un A.I.B. Perdón, la verdad, o sea, nunca he visto un Cloud hacer eso y se le saca bien. Yo una vez lo hice con... Con R.I.B. Y lo he hecho con H. y se vuelve. Ok, buen jab. Bueno, pero bien. Ahí está. Ya tenía que buscar a la kill, porque... Ya dos hostiles mucho. Sí. ¡Ah, gárralo, gárralo! No, lo hubieras matado, lo hubieras chiseado. Con lo malo que es Cloud, el Graf de Cloud, a lo mejor no. Yo creo que sí, el Doctor ahí se hubiera buggeado y hubiera gastado todo su estado. Lo hubiera ido todo en neutral a la mierda, ajá. Ok, algo que me está interesando, es que me hicieres estar usando bastante más el Projectil de Cloud. Sí, claro, lo hace porque... Porque el Doctor no se lo ha castigado, por eso es la única razón por la que lo hace. Y el Doctor, si se lo hace muy a menudo, se lo va a castigar. ¡Opa! Pero lo bueno de estar tirando Projectil es que el Doctor va a estar pensando en eso, pues. Lo condicionas a que se quede ahí. Es que ya ahí lo podría haber matado con el Tomper. Recovery perfecto. Buen Fustle. ¿Zybet? ¿Zybet? Ah, bueno, es verdad que busca Japs. Interesante. Muy buena idea ahí por parte de Minichiri. Buen Mixon, que si no morirá. ¡Epa! ¡No mames! ¡Me se ha robado! ¡Qué robada! ¡Naaa! Yo estudié flamedata, eso no pasa. ¿Qué es eso? ¡Este es Carva Flow disfrazado! ¡Oh, no! ¿Por qué? ¿Y esto no va a ayudar a Minichiri? ¡Nooo! ¡Toma Laker! ¡Nooo! Bueno, muy bien jugado por parte del Doctor. Ahí con sus injusticias. Pero ahora sí, en cuanto a Winner Party. Ok. 2-0. ¿Minichiri tiene que hacer algo? 2-0. Esto está muy complicado para Minichiri. Bueno, está raro. Tiene que empezar a adaptarse. Yo lo llevaría. Le diría a Carlos, pero es que Carlos ya también hace pequeños atracos. ¿Mal Battle Pit? ¿Para Cloud? Bueno, bueno. Sí, es Mal Battle Pit. Es que hay personajes que tú dices no tienen un stage malo. Claro. Por ejemplo, Mario no tiene un stage malo. Terry tampoco. Mayonete tampoco, ¿no? No, no, es verdad. Cloud tampoco. Bueno, Final. A ver, está poquito más nerviada, pero no es malo. Es cómodo, de hecho. Para un main Mayonete que está empezando es cómodo. Pero bueno, a Minichiri hizo un pequeño cambio de skin, me parece. Ok. Vamos a ver si este cambio de skin le da un poco de poder mental. 3-2-1. La skin más fea de Cloud. Moritzan es stream, ¿no? Ok. Mira, Cloud Mayonete, en mi opinión, lo gana Cloud. Porque tiene un D-Joint a Retro. Pero ahorita acabo de ver una interacción muy extraña. Que ahora no estoy dudando. Aparte que, bueno, Mayonete te gimpea muy fácil. Pero, piensa que... Exacto. Piensa eso, que Cloud... Sí, sí, lo guarda. El problema es que Cloud es un personaje que al comienzo carrea. Y después, si eres buen jugador, también, ¿sabes? En vez de para yo, tienes que causarte mucho más que un main Cloud. A ver, ¿qué opinas de la toxicidad del doctor Spamiendo 5 burlas por juego? Bueno, yo opino que es un juego mental. Sí, sí. O lo hace para animarse. A ver, el estudio de medicina, ¿no? Él sabe cómo joderse el cerebro, bro. Sí, exacto. Él sabe sus cositas. Coño, la madre, bro. Bueno, mira, me hicieron estar yendo tan mal, pero lo que vi es que le cuesta demasiado matar. Sí, 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 pero siempre le ha costado matar. Él jugó demasiado neutral. Hizo como que tenía como tres chances para hacer un 0-0 shield y son JAP. Sí. Eso es lo que iba a decir. Está bien que sea tan paciente, pero a veces tenés la oportunidad y no la podés. Los JAPs fueron mis inputs, o sea, estaba muy claro de que quería hacer más. Ya. Ok. A ver, Cyber. Sí, no, va a tirar el neutral B, seguramente. Neutral B. Ajá, lo quería tirar, ¿viste? Sí. No le salen las cosas, o sea. Pero el... ¡Wow, wow! Bien hecho. En neutral. Y ya, por. Uy, buen rol ahí. Un poquito de daño. Cyber. ¿Otro? No. Ok. Ok, se esperó el doctor ahí porque no puede acompiar a nada, me parece. Uy, uy. Un poquito de pistoliña. Las pistoliña. Esperaré un moment. Wow. A ver, fue buen backer, pero no le pasé bien. ¡Oh! Las pistolas. ¡Wow! ¡Uy, buena paciencia! Que queso el doctor. Porque quería... El doctor solo mata con Wiffle, con JAPs, o con un travieso... No, va, va a ser donde hace ataque. Vas a ver, vas a ver. Lo vuelo. Mira, pero el piso de esta forma es decir, ¿eh? Ok. ¡Uh! Muy buena ahí. ¿Zai B? No, mentira. Ya no va a ser Zai B. Sí, ya la esperó Zai B. Ah, bueno. Creo que no lo va a subir. Y... ¡Wow! Se agrega. No, si lo matizó nadie. Y ya se burla, ya se burla. Ya se burla y se queda haciendo crouch. Sí. Y Zai B, Zai B, Zai B. ¡Wow! Ay, eso es mejor. Bueno, ya está buscando paso. Exacto, pero eso me gustó porque sabía que iba a ser una opción ahí para... Para comenzar el combo. ¡Ey! Y Zai B, Zai B. ¡Ja, ja, ja! Se la sabe, lo esperó, se la sabe. Dios mío, bro. Ya tienes que escudar, escudo, bro. Sí, sí. Uy, que así lo pilla ahí con el recobrir. Escudo, escudo. Mierda. Bueno, ahí. Ah, le pido como más dos montas super. Sí. Oye, fue buena porque siempre trataba de policiarte. Sí, es que te pilla como al día ahí y jodete, pues. Ay, eso es neutral, es bastante daño. Me gustó, me gustó. Bueno, bien, simplemente no suben tanto acá. Le intenta pegar el combo pero ya estaba fuera del rango. Ok, ahora Minichiri por fin con ventaja. ¡Wow! ¡Wow, wow! Somos perritos. ¡Wow, wow! ¡Minichiri, Minichiri! ¡Minichiri se adaptó! ¡Uy, esa reacción! La bota. Todo el mundo... ¡Ah! ¿Cómo no te va a caer un tacón gigante cayéndote la cabeza? Ese ataque es demasiado enfermo, pues. Ese... No, es más. Literalmente una bota en tu cara, boda. Ah, buscar un for... O, bueno, bueno. Ok. Me gusta eso... Para pokear Lelsa y vida ahí cuando intenta agarrar el Lelsa. Sí, eso está bien, pa. Le hace un poquito de daño y puede ser que el doctor se mate. Ok, cuidado. El doctor no está buscándolo mucho, es que va a tirarlo allá abajo. Porque, no sé, capaz tiene miedo de... Exacto, porque le va a tirarlo a un pin. Exacto, exacto. Minichiri es loco. Le va a tirarlo a un pin. Si lo va a buscar, lo mata. Ahorita está esperando las opciones ahí para matar a Minichiri. Y buen spacing ahí por parte de Minichiri. Buen castigo. Sí, pero... Sí. Otro smash lo leo bien, pero... Otra vez Bayonetta se fue por la parte de atrás, así que no le pegó. Uy. El doctor sin miedo. Uy, le pegó. Cuentas attack. Venga, le ganó esta. Se adaptó. Bueno, tiene que hacer baneos buenos, porque si no, vamos a estar mal. Estaré a... Estaría de pinga que Minichiri ganará. Vaya, que es su primer topo. Wow, sí, sería literal el diálogo. Su primer topo hecho por Winners, es verdad. Exacto. Sería muy loco. Yo sigo así, sin entender cómo Dios perdió contra el Win. Es que el mazo y la identidad es que tiene la duración. O sea, es muy loco ese macho. Cosas que pasan. Bueno, aquí ahora el doctor tiene que adaptarse un poco. Bueno, este es el macho del SDMash4, ¿no? Literalmente es el macho, los mejores machos de... SDMash4. Esta es la Grand Final. Sí. El top 2, literalmente. Pero bueno. Literal. Ahí lo llevo atrás a Battlefield. Bueno, es que lo beneficio a los dos, en realidad. Sí, pero... Bueno, yo no lo llevaría. Bueno, ya, exacto, porque se pone a hacer... Se pone a hacer locuras como esta. Pero ahora como la situación está even, el doctor puede agarrar mucha más ventaja. Sí. Aunque bueno, bueno. Si lo llevas a este escenario, simplemente tienes que tratar de que no entre. Porque solo va a entrar con Saibé o con un Upbeat si tú le... O sea, le pegas en el juego mal. Wow. Buen combo ahí por parte del doctor. Le intenta cazar el landeo ahí. Espere. Qué agresivo. Bueno. Le da a boca. Sí, sí. Mi chino intenta leer demasiado el Saibé y si el doctor se da cuenta de que... De que no tiene que tirar el Saibé, sino que después de que intenta leerlo, o sea, le va a cortar. Ya. Los dos están haciendo payasado. Ok, esto es daño. Lo mató. Muerto. Y por muy poco. Eso fue doloroso hasta para mí. Ok, es Saibé que no va a ser castigado. Uy, ese... Segundo Saibé que le buscaba al... El hermoso. Ahí. Te mooo... Dale. Siga ahí, siga ahí, siga ahí. Vamos arriba. Ok. Ok, estoy jugando a neutral. El doctor que trae va a botear mi cosas. Y consigue entrarle. Uy, ese error... ¡Soy contra mí! ¡Soy contra mí! ¡Soy contra mí! ¡Lemitsir! ¡Lemitsir! El her... 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 Patry. ¡No! ¡Oh! ¡Mine Chiri! ¡Fuerza, Mine Chiri! ¡Ay! No, no lo está publiciando. Mató a mi papá. ¿Pueden Saibé? Ok, tiene el límite. Tienen que aprovecharlo. Ok, el Saibé ahorita de Bayoneta capaz lo va a hacer... ¡Corre hacia él y tirácelo! Sí, sí, sí. ¡Corre hacia él y tirácelo! Y... El doctor está estalliando lo feo, pues. Sí. Sí, sí. Ya era hora. Ok, va a quedar ahí. Nada que hacer. Le va a costar mucho. Le va a costar mucho quitar este stock y luego el daño para el naciente stock va a ser también mucho difícil. Uy, ese rol. Ok, os vi en la plataforma porque no lo puedes castigar. Bien ahí. No te lo vi otra vez. Está esperando el Saibé. El doctor no se lo da. Sí, el doctor no se lo está. ¡Guau! Está caí trayendo con el Saibé. ¿Cómo entra? ¿Cómo entra? Este dicho es un loco, ¿verdad? Sí, sí. Es que van a aprovechar y el seriense que le va a usar. Él sabe cuando tiran las cartas, cuando tiene la ventaja y puede hacer esa estupidez. Sí. Ok. Está buscando la muerte porque puede ir por el combo seguro. Sí, sí. Ya el doctor ya está viendo qué hacer. Sí, sí. Soba está castigando las desesperaciones de mi distinto. Sí, está intentando matarlo con Opti-Va que le insiste que el rolado no sea. ¡Guau! No puede ser. No puede ser que lo mato. Esto es muerto. Esto es muerto. ¿Sí? Ok, buen día y otra vez. Es el mismo porcentaje. Muy difícil que la mate. Ahí hacía la suerte de que se moría, que no, perdón. Sí. Uy, el doctor es un travieso. Sí, el doctor ahorita ya está como... Quiere hacer algo cool, ¿sabes? Sí, sí. Lo está buscando matar. Tiene que quesear, tiene que quesear esta partida. Sí, sí. Está buscando... Está jugando con él. Literalmente. Mira, no está tirando nada para matar. ¡Uy! ¡Uy, guau! Qué raro que no lo mató. Sí, si le pegaba la mina que lo lanzas para abajo, sí. Pero castígalo, bro. ¿Por qué esperan tanto? ¡Agárralo! Murió. No, no se murió. No, todavía no. ¿Pistolitas? Ahí fe. ¡Uy! ¡Guau! Lo esperó. Se esperó, se esperó. ¡Uy! 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 No, 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 no. ¡Uy! ¡Ay! Creo que sí lo podía matar, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Guau! ¡Qué miedo me está dando esta... ¡Oh, shit! Se la regresó a contra A. Tuvo bueno. Bueno, nada. 3-0 para el Doctro. 3-1. 3-1. Ah, verdad. 3-1. ¿Dobrolla con qué? Bueno, jugó muy bien. Dice. ¡Trenes, no te ordenes! GG's.